Listo, tenemos aquí este tratador, es de la marca Softal, el cliente lo trajo aquí al laboratorio de Alfa, comentándonos que tenía un fallo, más específicamente, el fallo decía que el cortocircuito cuando da salida. Bueno, entonces sí, efectivamente tenía un daño en las tarjetas de control de potencia y bueno, habían unos componentes que no los tenía, pero el cliente nos facilitó los planos para comprar esos componentes y de paso se reemplazaron estos botones, estos dos de acá y este. Listo, entonces lo vamos a analizar a 10.20, entonces ya 2.0.15 y vamos a esperar el trayecto del sistema, bueno, entonces acá vamos a entrar por ejemplo a valores analógicos, bueno, acá nos está mostrando la temperatura del IGBT. La frecuencia, ¿cierto? Y vamos a mirar acá en un momentico, la salida que nos está generando. Pues no debería ser una salida acá, cuando le damos a ver. Es un voltaje, pues es muy bajito. Es una tensión muy bajita, como lo estamos notando acá. Está alrededor de los IGBT, o sea, eso no es nada, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque obviamente hacen falta señales. Para activar toda la entrada del IGBT, o sea, para activar la salida, perdón. Pues aquí estamos mirando las salidas del PLC, están todas en ceros. Y acá nos está mostrando en el IGBT, una salida analógica, que es lo que nos está generando ese momento el PLC, el IGBT, el IGBT, en la salida, ¿no? Y en la entrada, nada, no tenemos nada, solamente en estas entradas del X15, el X13, que son los contactores. Entonces, faltaría este K103, que es el que tía, bueno, es una señal que viene externa, ¿listo? Entonces ya el equipo, pues no, pues cuando lo encendíamos, pues sí estaba generando un problema. Y era debido al componente que tenía con las tarjetas que estaban en el cuerpo, ¿listo? Ya el equipo está listo para instalarlo en planta y poderlo a trabajar bien.